Hoy les traigo una noticia que ha salido recientemente y es que parece ser que el superventas de la aviación privada Eclipse 550 tendrá un sucesor. Y ya les adelanto que es realmente bonito. El Eclipse Canadá EA700 trepará más rápido, navegará más tiempo e irá más lejos que el Eclipse 550. De esta forma tan peculiar lo presentaba la marca en la web oficial. Este modelo ha estado a punto de ser cancelado desde que se supo allá en 2018 que la compañía One Aviación entraba en bancarrota. Sin embargo la noticia saltaba el 11 de marzo de este 2020 y es que esta empresa de Estados Unidos ha recibido autorización para recibir inversiones extranjeras y adivinen qué país ha sido el primero en ver negocio en este jet. Una vez más China extiende su línea de comercio más allá de sus fronteras y más concretamente tenemos que dar las gracias a la empresa china City King que se hará con el 100% de la empresa norteamericana. Vamos con los datos. En cuanto a la cabina del piloto equipa un sistema de aviónica Garmin G3000 la misma tecnología que lleva el Cessna M2 y que si la memoria no me falla era capaz de mostrar una imagen del entorno cuando el avión estaba en vuelo. Como pueden ver en esta imagen el nuevo Eclipse Canadá crecerá 35 centímetros. Y ahora vamos a pasar al interior de la cabina. Puede trasladar a seis ocupantes. Los asientos centrales tendrían la posibilidad de ser colocados de forma inversa. Detrás de los asientos traseros dispone de un espacio considerable para el equipaje aunque las cifras de tamaño aún se desconocen. Pasamos a las medidas interiores de largo 4 metros y 11 centímetros. La cabina tiene una anchura de 1 metro y 56 centímetros. Nos centramos ahora en el alcance y simplemente me ha parecido extraordinario porque realiza 2.253 kilómetros sin repostar y dudo mucho que haya nada parecido en el rango de precio en el que pretende moverse. Su velocidad crucero máxima será de 709 kilómetros por hora. El precio del nuevo Eclipse Canadá aún se desconoce pero basándome en aeronaves similares debería de costar aproximadamente 3.300.000 euros. Unos 3 millones y medio de dólares. Aunque aún no tenemos fecha para su puesta en venta sí que sabemos que llegará porque nadie se gasta más de 250 millones de dólares en comprar una empresa y dejar su mejor proyecto de helado. Si te ha gustado el vídeo no te olvides de suscribirte y dejarme un buen like. Gracias